José Rosas intentó escapar a México luego del asesinato a balazos de Susana Lerna Hernández, pero además quedó otra persona herida. El Departamento de Policía de San José, en California, informó el arresto de José Rosas cuando estaba a punto de cruzar la frontera de Estados Unidos hacia el sur. La División de Homicidios del SJPD reveló que José Rosas fue capturado con base a una orden de arresto por homicidio por un oficial de la Patrulla de Caminos de California, cuando ya estaba a punto de cruzar la frontera con México por San Isidro. Rosas fue novio de Hernández, pero ella terminó la relación. El reporte del crimen consultado por Mundo Now detalla que el pasado jueves 1 de septiembre del 2022 a las 10 y 31 de la noche, el número de emergencias del SJPD recibió una llamada que les alertaba de un tiroteo en el que dos personas habían resultado malheridas. El crimen fue un caso de violencia doméstica. Cuando los oficiales llegaron, encontraron ya muerta balazos a Susana Elena Hernández, de 27 años.